Yo vine a abrazarme cargo de este baladerón, y me voy a sacar lo que está en la casa de la tele. ¿Te quedás dormida frente a la tele? ¿Recorres la casa apagando todas las luces? ¿Has desarrollado aprecio por la música clásica? Si la respuesta es sí, keep calm. La vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará. Está llegando los 50 y es tiempo de festejar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará. Diego Farabella, Event Planner. La vida es una y es un carnaval, pa' que llora mamacita. Si así no se ve tan bonita, déjeme probar esa boquita. Y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras. ¡Gracias! ¡Gracias!